... Habiendo reunido el quórum, damos inicio a la decimocuarta sesión ordinaria del año legislativo 54. Invito a izar la bandera al concejal Rubén Amado Dalprá. Aprobación del acta número 13. Tiene la palabra el concejal Picio. Señor Presidente, moción no se apruebe el acta. Se pone a consideración, es aprobado por unanimidad. Señor Presidente, palabras del concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento interno del HCD. Solicito, si me permiten, desde esta banca pedir por la aparición de Santiago Maldonado, como también de todos los desaparecidos que hay en el país, de nuestros vecinos que están de Pocho Morales, de San Jaime, de esta persona que están buscando en Federación Moretti, y de los que tuvieron cierta relevancia a nivel nacional, como puede ser Marita Verón o Julio López, y de todo lo desaparecido que hay en nuestro país. Y también aprovecho para repudiar, por supuesto, los hechos de violencia y de daños que ocasionaron las marchas de la semana pasada. Así que desde esta banca pido por la aparición de ellos. Tiene la palabra el concejal Ferreira. Gracias, señor presidente. Quiero felicitar en estos días pasados a la... Se ha hecho el sexto sudamericano de taekwondo en Lima, Perú, donde nuestra taekwondista, Milagro Leites, de acá de nuestra ciudad, se obtuvo dos medallas de oro, y pronto, el mes que viene, va a estar compitiendo en Dublín, Irlanda, por el campeonato mundial de taekwondo. Es una deportista amateur que, bueno, que gracias a muchos vecinos, a los clubes y a su familia, que ha logrado llegar a tan grandes instancias. Mi más sencera felicitaciones y, bueno, que continúen en ella los jóvenes deportistas de nuestra ciudad y que continúen el mismo camino que ella inició. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Deni. Sí, muchas gracias. Nosotros queremos, en el marco de una nueva edición de la Feria Regional del Libro y otras actividades culturales que se desarrollan en la ciudad de Chajarí, invitar a toda la comunidad a que pueda hacerse presente en un evento que se ha hecho después de este evento porque forma parte del calendario de las fiestas populares de Chajarí y de la región, que realmente ha tomado un volumen impensado a partir del esfuerzo y la inversión pública, parte del Estado municipal, ya hace muchos años, donde se ha logrado instalar un producto turístico-cultural realmente que invita no solamente a los pueblos vecinos, sino también a diferentes vecinos de nuestro país a que la recorran, la visiten. Estamos convencidos que a través de la cultura y la educación, esos dos pilares fundamentales son los que van a definitivamente darle transformación a la calidad de vida de la gente. Y procuramos para que la gestión actual no escatime recursos, muy por el contrario, pueda avanzar tanto en inversión en infraestructura como en la inauguración que se va a realizar en la Casa de la Cultura, proyecto iniciado por gestiones anteriores y que hoy tiene la finalización en obras, que tenga su valor en la utilización por los gurises, por los chicos de nuestro pueblo con diferentes actividades de la cultura que realmente puedan poner en valor esos íconos culturales como ha sido el Centro Cultural y hoy con la ampliación de dicho lugar. Así que reiterar la invitación a que más allá de los matices y más allá de las diferencias en los enfoques que podamos tener con respecto a la organización, con respecto a la inversión pública en algo tan importante como es la cultura, a que no se retroceda, muy por el contrario, que se siga avanzando en esta materia. Gracias. Orden del día de las Comisiones de las Comunicaciones Oficiales, asunto número 1, proveniente del HCD de San José, Entre Ríos, remitiendo resolución 12 barra 2017 solicitando al Ente Regulador de Termas exceptuar al municipio de San José del pago del canon establecido, expediente 193 barra 2017 del HCD. Bueno, el artículo 1 de la resolución dice solicitar al ente regulador del recurso termal de la provincia de Entre Ríos, ERTER, exceptúe a la Municipalidad de la Ciudad de San José del pago del canon establecido. El artículo 2º, enviar copia de la presente del señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos al señor Presidente del ERTER, Ministro de Turismo de la provincia, ambas cámaras de la legislatura provincial y a los consejos deliberantes de las ciudades que cuenten con complejos termales. Artículo 3º de forma, firman Aldana Rocío Piñón, secretaria suplente, Gabriel Raúl Trufa, Presidente del Consejo Deliberante. Tiene la palabra el consejero Labarda. Gracias, señor Presidente. Solicito que pase a comisión. Se pone a consideración, he aprobado por unanimidad, pasa a la Comisión de Asuntos Generales de las Comunicaciones del Departamento Ejecutivo. Asunto número 2. Elevando respuesta a pedido de informe del Bloque Frente para la Victoria y Concejal Ferreira respecto a mantenimiento y limpieza de arroyos de expediente 103 barra 2017 del HCD. Por la presente me dirijo usted en virtud de lo solicitado por el Bloque del Frente para la Victoria y el Concejal Ferreira según expediente 103 barra 2017. Al respecto informo, se realiza limpieza de los arroyos semestralmente con medios manuales y o mecánicos según las necesidades, ya que hay sectores más vulnerables que otros. Puntualmente en algunos sectores se efectúan limpiezas con mayor periodicidad, sobre todo en sectores que el trabajo se realiza manualmente. Básicamente en el comienzo del arroyo yacaré, este saneamiento se intensifica a partir del mes de septiembre considerando que a partir de ese mes se prevén las precipitaciones más abundantes. También se ha realizado la restitución de taludes en varios sectores de los arroyos, particularmente en el arroyo Chajarí, se efectuaron rectificaciones del mismo, como por ejemplo en el sector Entrevenida 25 de Mayo y José Iglesias, y también en la zona en la calle Lombardía, con el fin de que se escurra con mayor fluidez el agua para evitar desbordes del mismo. Además, otra de las tareas que se realizan es el trabajo en conjunto con el área medio ambiente y con la planta de tratamiento en cuanto a concientización de los vecinos linderos a los arroyos, ya que hemos divisado el arrojo de residuos, lo que dificulta el escurrimiento provocando problemas. Dos, en cuanto a este punto estamos estudiando los proyectos existentes de tal modo de no seguir invirtiendo solo en relevamiento, análisis y estudios como si hicieran gestiones anteriores, visto lo que se debe hacer es comenzar a realizar las obras necesarias para dar solución definitiva a una problemática de un amplio sector de la ciudad. Es por ello que se está recopilando toda la información existente y unificar los distintos criterios de proyectos, de tal modo de ver la posibilidad de que en el año venidero se pueda comenzar a trabajar por lo menos en un sector del mismo. Tres, referente a dicha planificación, se informa que el pavimento realizado a la fecha, los desagües pluviales, son de escurrimiento superficial, siempre tenemos en cuenta los niveles actuales con el fin de evitar la acumulación de agua en las arterias a pavimentar. En caso de ser necesario realizar desagües subterráneos y o canalizaciones, se efectuarán los correspondientes proyectos de modo tal de garantizar una buena obra, ya que la ciudad tiene malas experiencias con pavimentos ejecutados con anterioridad en donde los escurrimientos por las pendientes proyectadas no han dado los resultados esperados, quedando agua de lluvia en muchas de las calles ya pavimentadas y que están generando muchas quejas de algunos vecinos que incluso amenazan con no pagar la mejora de no solucionarse los inconvenientes. Cuarto, se adjunta copia de plano de proyecto solicitado. Y en palabra la concejal Cirtoli. Señor Presidente, solicito que se dé por recibida. Se pone a consideración, he aprobado por unanimidad, queda en secretaría. Asunto número 3. Elevando respuesta a pedido de informe del bloque frente para la victoria y concejal Ferreira respecto a funcionamiento de la barredora municipal, expediente 160 barra 2017. De mi mayor consideración, por medio de la presente, me dirijo a usted en virtud de lo solicitado por el bloque del frente para la victoria y concejal Ferreira según expediente 160 barra 2017. Al respecto, informo. Uno, se realiza el barrido de 250 a 300 cuadras semanales. El barrido se realiza en todos los sectores con arterias pavimentadas, excepto algunas calles y o avenidas que se realiza la tarea manual como consecuencia de la carga de áridos provenientes de calles sin pavimentar. Dos, de acuerdo a lo observado, el funcionamiento de dicho equipo es eficiente. A medida que transcurre el tiempo de uso de la misma, se perfecciona su efectividad. Tres, actualmente con el servicio de barrido es suficiente para la cantidad de arterias pavimentadas. Visto el ritmo de pavimentación actual, deberá realizarse en un futuro próximo la compra de otro equipo. Saluda atentamente, Ingeniero Luis Boñano, Secretario de Obras y Servicios Públicos. Tiene la palabra la concejal Ciertorín. Señor Presidente, que se dé por recibido. Se pone a consideración, es aprobado por unanimidad, queda en Secretaría. Asunto número 4, elevando respuesta a pedido de informe del bloque Frente para la Victoria respecto a causas de las fisuras de la obra de pavimento de Avenida 9 de Julio, expediente 188, barra 2017. Por medio de la presente, me dirijo usted en virtud a lo solicitado por el bloque del Frente para la Victoria según expediente 103, barra 2017. Al respecto se informa, uno, las causas posibles que pueden haber producido estas fisuras plásticas aparecidas en algunos paños ejecutados en Avenida 9 de Julio entre calles Chaco y Santa Fe, se resumen a dos. Para este caso en particular, A, fallas del hormigón, B, membrana antisol. En esta conclusión se llega luego a analizar la totalidad de las variables que intervienen en la ejecución del pavimento de hormigón. Desde la excavación para llegar a la base, se asienta hasta la colocación del hormigón propiamente dicho, pasando por todas las etapas intervinientes y que inciden de forma directa o indirecta en el resultado final, que es la habilitación para el tránsito. Estas conclusiones se discutieron entre el personal técnico municipal, la empresa proveedora del hormigón y los técnicos de la empresa que proveyó el cemento a la empresa hormigonera. A la fecha estamos a la espera de resultados de los ensayos correspondientes y los informes tanto de la empresa hormigonera y la cementera para determinar finalmente el motivo. En cuanto a los costos de reparación, el municipio no ha tenido derogaciones adicionales, ya que la reparación del pavimento se realizó con un producto provisto por la empresa proveedora del hormigón como también la mano de obra. El gobierno de la ciudad solo se hizo cargo de inspeccionar las tareas de reparación. Dos, el punto dos quedó desarrollado en el párrafo anterior. Tres, técnicos responsables, ingeniero Luis Boñano, ingeniero Mauro La Banca, técnico laboratorista Matías Tabeni. Sin otro particular, saluda atentamente, ingeniero Luis Boñano. Tiene la palabra el consejero Cierterino. Señor presidente, que se dé por recibir. Tiene la palabra el consejero Ferreira. Sí, señor presidente. Hay un error nomás de tipeo. El expediente es 188. Es correcto, consejero Ferreira. Se va a corregir. Se pone a consideración la propuesta de la consejera Cierterino. Se da aprobada por unanimidad. Queda en secretaría. Asunto número 5. Proyecto de ordenanza declarando de interés municipal la intervención urbana en la manzana 16, 22 y 28 de la ex chacra 118 para parquización. Expediente 201 barra 2017. Proyecto de ordenanza. Visto el proyecto de destinar espacios de recreación y esparcimiento en esas zonas lindantes de Arroyo Chajarí. Y considerando que es un viejo anhelo de los vecinos lograr la realización de obra de esta naturaleza atento a lo deprimido del lugar atravesado por Arroyo Chajarí, entendiendo con ello, se evitará la instalación de viviendas precarias en lugares con posibilidades de inundación, siendo los fundos únicamente aptos para ese objetivo. Que de acuerdo al registro catastral en la manzana 16, 22 y 28 de la ex chacra 118 son atravesados por el Arroyo Chajarí, siendo titular el municipio del fundo ubicado en la manzana 16 y de las otras dos, Monti y Carlos II. Que antes de realizar cualquier intervención urbana en dicho lugar es imprescindible regularizar la situación de dominio determinado como destino de dichos predios la parquización y esparcimiento. Que conforme a lo informado por la dirección de planeamiento es factible la realización de un proceso de urbanización y parquización utilizándose una fracción de hasta unos 25 metros de ancho de cada una de las manzanas 22 y 28 de la ex chacra 118. Que la municipalidad de Chajarí es titular del predio ubicado en la manzana 16 de la ex chacra 118, matrícula 107.991, debiendo iniciarse gestiones ante los titulares y o herederos de los terrenos correspondientes a manzanas 22 y 28 identificados en registros municipales como titular Monti y Carlos II y cripto en registro de propiedad, tomo 10, folio 142. Que en ese marco corresponde dictar la pertinente norma municipal declarando la utilidad pública con destino a parquización, los lotes mencionados y la integración de una comisión del HCD para que gestione ante titulares y o herederos la compra de los lotes identificados como propiedad de Carlos II Monti. Por ello el presidente municipal de la municipalidad de Chajarí eleva al honorable consejo deliberante de la ciudad de Chajarí el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, dispónese de declarar de interés la intervención urbana en las manzanas 16, 22 y 28 de la ex chacra 118 con destino a parquización y zona de esparcimiento, prohibiendo todo otro tipo de construcción que no cumpla con esas funciones. Artículo segundo, intégrase una comisión de este honorable consejo deliberante, integrada por dos miembros del oficialismo y uno de la oposición para que cite, contacte y o ubique a los titulares y o herederos de lotes ubicados en la manzana 22 y 28 de la ex chacra 118 y gestione la compra de dichos fundos con los destinos mencionados en el considerando. Artículo tercero, leve sea el consejo deliberante para su consideración. Artículo quinto de forma, firman Rubén Darmolín, Pedro Jorge Alimbert. Tiene la palabra el consejo Aguilotáne. Gracias, señor presidente. Solicito, pasa a comisión. Se pone a consideración, he aprobado por unanimidad, pasa a la comisión de Hacienda. Asunto número 6, proyecto de ordenanza aprobando permuta ofrecida por el señor Virgilio Reñero de terreno para anexar a Reserva Ecológica del Mocoretá por construcción de vivienda. Expediente 202 barra 2017. Proyecto de ordenanza. Visto, la oferta realizada por el señor Virgilio Cristóbal Reñero matrícula individual número 5.806.110. Domiciliado en calle, respeto, 2045 de esta ciudad quien ofrece al municipio de Chajarí la permuta de un terreno de su propiedad ubicado a cambio de la construcción de una vivienda un fondo de su propiedad. Y considerando que ofrecen permuta a una fracción de terreno lindero a la Reserva Ecológica de Municipalidad de Chajarí parte de plano 15.924 del ingeniero Alejandro Frigerio marcado en plano adjunto y con una superficie aproximada de 6,16 hectáreas. El lote ofrecido es monte virgen de especies autóctonas, tal las muestras fotográficas que forman parte de la presente como anexo, aptos para ser anexada a la Reserva Ecológica de la Municipalidad de Chajarí, favorecer el mantenimiento de especies autóctonas y conservación de medio ambiente para los cuales actuales habitantes de nuestra región y el disfrute de las generaciones futuras. Que a cambio del fondo antes mencionado solicita la construcción de una vivienda llave en mano de acuerdo al plano adjunto y que forma parte como anexo segundo de la presente en terreno de su propiedad, ubicado en Manzana 36, ex Chacra 88, lote 18, que de acuerdo a título pertenece a otra de mayor extensión y según plano de mensura número 33.300, consta de una superficie de 300 metros cuadrados, inscrito bajo matrícula 108.961 FU. Que se estima conveniente de utilidad pública e interés comunitario aceptar la propuesta referida por el uso comunitario que el municipio otorgará a la fracción propuesta como permuta, favoreciendo aspectos ecológicos y turísticos. Que a efectos de formalizar dicha permuta es necesario contar con el texto legal correspondiente. Por ello, el Presidente Municipal eleva a consideración del Consejo Deliberante el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Primero, dispónese a aprobar la permuta ofrecida por el señor Virgilio Cristóbal Reñero, matrícula individual número 5.806.110, domiciliado en calle Repeto 2045 de esta ciudad, quien ofrece al municipio de Chajarí una fracción de terreno identificado como parte del plano 15.924 del agrimensor Alejandro Ulrico Frigerio, marcado en plano adjunto y con superficie aproximada de 6,16 hectáreas de Monte Virgen. El que está anexado y con los mismos fines a la Reserva Ecológica del Mocoretá, propiedad de la Municipalidad de Chajarí. Artículo segundo. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar una vivienda en un todo de acuerdo con plano y memoria adjunta que forman parte de la presente, llave en mano, en terreno de propiedad del oferente, ubicado en planta urbana de Chajarí, ex chacra 88, manzana 36, lote 18, calle Cepeda, sin número, plano de mensura número 33.300, consta de una superficie de 300 metros cuadrados, inscripto bajo matrícula número 108.961-FU como permuta del predio de inscripto en el artículo primero. Artículo tercero. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio que resulte necesario para poder perfeccionar la operatoria mencionada y a realizar los trámites administrativos a los efectos de confeccionar las correspondientes escrituras traslativas de dominio. Artículo cuarto. Eleve el Cielo HCD para su consideración. Artículo quinto de forma. firma Secretario de Gobierno y Presidente Municipal. Tiene palabra la Consejera Quirotáneo. Señor Presidente, solicito pase a comisión. Se pone a consideración, es aprobado por unanimidad, pasa a la Comisión de Asuntos Generales. Asunto 7. Proyecto de ordenanza autorizando toma de crédito por hasta dólares 1.221.209. Expediente 203-2017 del HCD. Proyecto de ordenanza visto. Lo dispuesto por la ley 10.480 que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar préstamos a los municipios y el decreto reglamentario número 2244-17 y considerando que el artículo segundo de la citada ley autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar en carácter de préstamo a los municipios de la provincia en iguales condiciones financieras y alcances que los obtenidos para su propio financiamiento en la operatoria de colocación de títulos internacionales por dólares estadounidenses 350 millones concretada en fecha 1 de febrero de 2017 por hasta la suma de dólares estadounidenses 48 millones y ajustando su desembolso en función del ingreso real luego de producidas las detracciones por los costos que la operatoria demandó y calculando el tipo de cambio al momento del real ingreso de los fondos al Tesoro Provincial. Debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar la instrumentación y demás particularidades de la operatoria a desarrollar e informar inmediatamente su otorgamiento a la legislatura provincial y a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Que conforme al mismo artículo el otorgamiento de los créditos a los municipios se realizará a solicitud de cada uno de ellos y por hasta el monto que resulte de la aplicación del porcentaje de distribución correspondiente a cada municipio conforme a lo establecido en el decreto número 3.961.16 que por el decreto número 9.17 se dispuso la creación de un programa de emisión de títulos de la deuda pública denominado Títulos de la Deuda Pública Entre Ríos 2017 en el marco de la autorización conferida por el artículo 5º y 6º de la ley número 10.465 y artículo 1º de la ley 10.480 que por resolución número 2.17 de la Secretaría de Hacienda se estableció los términos y condiciones definitivos de los títulos de deuda pública ER 2017 que en virtud de lo dispuesto por la primera parte del artículo 247 de la Constitución Provincial y lo normado por el artículo 19 y 20 de la ley 10.027 y modificatorias los municipios podrán contraer en préstitos destinados exclusivamente a la inversión en bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración se requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante en todo empréstito deberá establecerse su monto plazo, destino, tasa de interés servicio de amortización y los recursos que se afecten en garantía los servicios de amortización por capital e intereses no deberán comprometer en conjunto más del 20% de la renta que la operatoria de endeudamiento destinada a municipios se enmarcan las disposiciones establecidas en el artículo 25 del régimen federal de responsabilidad fiscal número 25.917 modificatorias y complementarias y el artículo 25 inciso F del decreto reglamentario número 1731 barra 04 que por ley 9.592 de la provincia se adhiere al régimen federal de responsabilidad fiscal ley nacional número 25.917 e invita municipios a adherir a dicho régimen de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la citada ley que por decreto número 2244 barra 17 se dispuso la reglamentación y condiciones para el otorgamiento de los préstamos a los municipios en el marco de lo establecido por el artículo segundo de la ley número 10.480 que en el citado decreto faculta al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a instrumentar la operatoria de referencia dictando las normas de carácter reglamentarias y u operativas entre otras particularidades que resultan necesarias y proceder a la firma de los convenios y de toda otra documentación que resulte necesaria que resulta necesario incorporar al presupuesto las partidas de gastos y recursos relacionados con esta operatoria que el artículo 19 de la ley provincial 10.027 y modificatoria establece que toda operación de crédito público deberá ser autorizada por ordenanza municipal por ello el Presidente Municipal de la Ciudad de Chajarí eleva al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí el presente proyecto de ordenanza artículo primero autoriza sea al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar operaciones de crédito y o financiamiento con el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos por hasta la suma de 1.221.209 dólares estadounidenses artículo segundo autoriza sea al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar la operación consignada en el artículo primero de acuerdo a la planilla que se adjunta a la presente según los siguientes términos y condiciones generales fecha de vencimiento vencerá el 8 de febrero de 2025 costos de la operatoria se detraerán del desembolso la parte proporcional que corresponda de los costos que la operatoria demandó al Estado Provincial desembolso se efectuará en la cuenta en dólares estadounidenses que expresamente informe el municipio interés devengará en una tasa anual de 8,75% los intereses se pagarán semestralmente los días 8 de febrero y 8 de agosto de cada año a partir del 8 de febrero de 2018 y hasta la fecha de vencimiento respecto al primer periodo de devengamiento de intereses el cual resultará de distinta periodicidad se aplicará según lo que reglamente el Ministerio de Economía Hacienda y Financias finanzas a los fines de ajustar la liquidación de la deuda municipal a los plazos de la deuda provincial amortización el monto de capital se amortizará en tres cuotas 1,33,33% el 8 de febrero de 2023 2,33,33% el 8 de febrero de 2024 y 3,33,34% el 8 de febrero de 2025 pago de servicios de la deuda los servicios de capital e intereses y sus actualizaciones y accesorios si las hubiere serán pagaderos por la acreditación bancaria en la cuenta que la provincia comunique el municipio renuncia a los prescriptos por el artículo 765 del código civil y comercial de la nación cesión y afectación de garantía el otorgamiento de préstamos será garantizado en forma íntegra capital y accesorios con cesión y afectación de garantía de los recursos provenientes del régimen de coparticipación de impuestos según ley provincial número 8.492 y sus modificatorias o régimen que en el futuro los sustituya correspondientes al municipio destino los fondos de la operatoria serán destinados a adquisición de maquinarias y equipos de acuerdo a informe adjunto del secretario de obras y servicios públicos de forma parte de la presente y B pavimentación de avenida 9 de julio tramo champañat 25 de mayo en un todo de acuerdo con memoria descriptiva y plano adjunto artículo 3 autoriza al departamento ejecutivo municipal a afectar y ceder los fondos de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales instituidos por ley 8.492 y sus modificatorias o régimen que en el futuro lo modifique o sustituya durante el plazo de vigencia del convenio de préstamo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la toma de crédito artículo 4 autoriza al departamento ejecutivo municipal a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias suscribir toda documentación relacionada para el avance de la operatoria artículo 5 autoriza al departamento ejecutivo municipal a disponer las acciones requerimientos y todas aquellas medidas que resulten necesarias para suministrar los datos y o informes que sean requeridos por el poder ejecutivo provincial y proceder a la firma del convenio de la operatoria artículo 6 el departamento ejecutivo deberá rendir cuentas del destino de los fondos obtenidos por el financiamiento ante el tribunal de cuentas de la provincia así como la incorporación al patrimonio municipal de los bienes de capital obras y servicios públicos de infraestructura artículo 7 el EBC a consideración del HCD artículo 8 de forma firma secretario de gobierno presidente municipal tiene la palabra la consejera Quirotane señor presidente solicito pasa a comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa a la comisión de hacienda asunto número 8 eleva nota de la federación de médicos veterinarios solicitando prórroga para escrituración de terreno otorgado por el municipio expediente 204 barra 2017 me dirijo usted con el motivo de solicitar una prórroga de la ordenanza número 1522 sancionada por el honorable consejo deliberante de la municipalidad de Chajarí el día 17 de septiembre de 2015 ya que se encuentra próxima a vencer en septiembre del corriente año con el fin de poder escriturar el terreno otorgado por el municipio para la construcción de la sede social de la seccional federación de médicos veterinarios saludan atentamente Gerardo Jesús Cabral presidente de la seccional federación de la institución tiene la palabra la consejera la barra gracias señor presidente emociono que pase la comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa a la comisión de asuntos generales de las peticiones o asuntos particulares asunto número 9 proveniente de la señora Gloria Klein de Lima solicitando plan de pago especial por deuda de pavimento expediente 194 barra 2017 de mi mayor consideración por su intermedio solicito a los demás concejales el siguiente pedido debido a mi estado de salud no puedo ir personalmente a explicar mi situación y al ser intimada por el pago del pavimento deuda de la que me hago cargo y por ello quiero explicar mi situación además de mi poca movilidad por mi estado de salud tengo un hijo a mi cargo con síndrome de Down mi nombre es Gloria Catalina Klein DNI 3.932.560 viuda de Lima Mauricio y el de mi hijo es Alejandro Lima DNI 17.937.316 lo que pido es poder realizar una cuota que no supere los mil pesos que es lo que yo estaría en condiciones de pagar gracias y quedando en una pronta respuesta me despido de todos firma Gloria Catalina Klein de Lima y la palabra a la consejera el Cirtorín señor presidente solicito paso a comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad paso a la comisión de Hacienda asunto número 10 proveniente del consejo vecinal de barrio Eva Perón solicitando reconocimiento de nueva comisión expediente 195 barra 2017 nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar tengan a bien aprobar y darle reconocimiento ante el gobierno de la municipalidad de Chacarid a la siguiente lista de vecinos que con el interés de renovar nuestro consejo vecinal según lo dispuesto en la ordenanza 1047 y sus modificaciones en la ordenanza número 1555 fueron propuestos en las asambleas vecinales llevadas a cabo a tal fin designando a estos como las autoridades que representan a los vecinos del barrio Eva Perón quedando constituida de la siguiente manera presidente Farina Gustavo Osmar secretaria Bomer Eva Melina tesorero Rodríguez Sergio Luis revisor de cuentas Bomer Guadalupe vocal titular primero Machado Vanessa vocal titular segundo Alarcón Luis Ramón vocal titular tercero Viera María Belén vocal titular cuarto Panoso Carlos Alberto vocal titular quinto Jiménez Darío vocal titular sexto Gismondi César Augusto vocal titular séptimo Marrachín y María Eugenia vocal suplente primero García Eliana Gisela vocal suplente segundo Barrientos Patricia Noelia vocal suplente tercero Reñero Lucas vocal suplente cuarto Monzón Luciano vocal suplente quinto Reñero César vocal suplente sexto Lorenzato Guillermo vocal suplente séptimo Penón y Horacio dicha comisión responderá bajo el nombre de consejo vecinal del barrio Eva Perón y tendrá como domicilio para recibir las comunicaciones pertinentes Obispo Angeleli 3375 del barrio Eva Perón de la ciudad de Chajarí con los siguientes números telefónicos de contacto y hay dos números firman los integrantes del consejo Tiene la palabra la concejal Picio Gracias señor presidente mociono pase a comisión Se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa a la comisión de asuntos generales asunto número 11 proveniente del consejo vecinal del barrio Las 14 solicitando reconocimiento de nueva comisión expediente 196 barra 2017 de nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted cumpliendo con lo dispuesto en la ordenanza número 1074 del HCD por lo que ponemos en su conocimiento en lo ocurrido en la asamblea el día 28 del 7 de 2017 acompañamos a los presentes libros de acta y nómina de integrantes de la nueva comisión electos en dicha asamblea para su aprobación sin otro particular esperando la aprobación de las nuevas autoridades y quedando vuestra entera disposición saluda atentamente Berenc Elida Mabel Benítez no, perdón Berenc Elida Mabel Cadillac Laura Alejandra secretaria tiene la palabra la consejera Alpicio señor presidente mociono que pase a comisión se pone a consideración es aprobado por unanimidad pasa a la comisión de asuntos generales asunto número 12 proveniente de María Pintos y Horacio Vargas solicitando reconsideración de plan de pago por obra pavimento expediente 197 barra 2017 me dirijo usted por este medio con el fin de solicitarle que tenga bien reconsideración de mi plan de pago por mejora de pavimento le hago llegar este pedido porque yo con mi cónyuge somos jubilados saludamos atentamente María Pintos Vargas Horacio tiene la palabra la consejera Alguirotani señor presidente solicito pase a comisión se pone a consideración es aprobado por unanimidad pasa a la comisión de hacienda asunto número 13 proveniente de Miguel Ángel Perón gerente comercial zona noroeste de Bea Jumbo Retail Argentina sociedad anónima solicitando descuento en tasa por inspección sanitaria higiene profilax y seguridad motivada por reducción de ventas debido al cierre de avenida 9 de julio por obra de repavimentación expediente 199 barra 2017 de nuestra mayor consideración por medio de la presente nos dirigimos a ustedes a los efectos de exponer el impacto económico generado por el cierre de avenida 9 de julio con motivo de obras públicas en la misma el impacto generado por el cierre de la avenida el cual se produjo en simultáneo con la apertura de un competidor que nos experimentó la misma situación lo estimamos en un perjuicio por baja de ventas de 6 millones de pesos manteniendo por supuesto los costos fijos generando así un terrible impacto en los resultados del local se adjuntan cuadros indicativos de la situación expresada en la presente y consideramos oportuno informarles que nosotros brindamos sustento de manera directa a más de 30 familias e indirecta a unas 6 más cada trabajador tiene asegurado absolutamente todos sus derechos cumplimos con todas las obligaciones tributarias cada colaborador tiene beneficios extra como descuentos de sus compras adelantos de sueldos obsequios para fechas especiales por citar algunos el último día de cada mes percibe su salario cabe aclarar que ante todo BEA de ninguna manera se manifiesta en contrario al progreso de la ciudad a través de las obras mencionadas sin que con el objetivo de seguir aportando el beneficio de la comunidad mediante los bienes y servicios comercializados en la misma simplemente se solicita revisión respecto de la posibilidad de acompañar a BEA Jumbo Retail Argentina Sociedad Anónima otorgando algún reconocimiento o bonificación respecto de la tasa por inspección sanitaria higiene profilaxis y seguridad la mencionada tasa tiene como base el cálculo las ventas de ingresos brutos de local BEA y tiene una alícuota del 2,2% más una adicional del 15% sobre la misma resultando en una alícuota efectiva del 2,3% que sumada al impuesto provincial sobre los ingresos brutos configura un ítem de altísimo impacto en el estado de resultados del local además de resultar una alícuota más elevada que la de otros municipios comparables por tal motivo solicitamos que de manera excepcional y acompañando esta difícil situación se nos conceda un descuento del 30% de nuestros impuestos por un lapso de 6 meses o bien de no ser posible ello se nos otorgue un descuento por pago anticipado de un promedio estimado de tasa en forma extraordinaria del 40% por el periodo de 6 meses a efectos de mitigar el impacto por la reducción de ventas por el cierre de la avenida por los motivos expuestos y por el carácter de excelente contribuyente municipal de BEA nos permitimos realizar la presente solicitud sin otros particulares saludamos atentamente Miguel Ángel Perón gerente comercial Zona NEA para BEA Jumbo Retail Argentina Sociedad Anónima Tiene la palabra el consejero La Barda Gracias señor presidente solicito que pase a comisión Se pone a consideración es aprobado por unanimidad pasa a la comisión de Hacienda Asunto número 14 proveniente del consejo vecinal del barrio Chaco solicitando reconocimiento de nueva comisión expediente 200 barra 2017 De mi mayor consideración me dirijo usted para solicitarle la aprobación de la nueva comisión vecinal del barrio Chaco elegida el día 31 de agosto del corriente en el salón comunitario del barrio Sin otro particular saluda atentamente Flores Niconás Francisco presidente de comisión vecinal del barrio Chaco y una palabra concejal Sirtori señor presidente solicito pasa a comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa a la comisión de asuntos generales de los despachos de las comisiones permanentes asunto número 15 despacho de la comisión de desarrollo cultural y turístico sobre solicitud de la comisión coordinadora del movimiento musical chajariense madurando sueños de declaración de interés municipal del quinto espectáculo madurando sueños Chajarí 2017 expediente 178 barra 2017 señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de resolución visto el expediente número 178 barra 2017 iniciado por la comisión coordinadora movimiento musical chajariense madurando sueños solicitando la declaración de interés del quinto espectáculo madurando sueños Chajarí 2017 y considerando que tal evento se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 4 y 5 de noviembre del corriente año y se desarrollará en el centro cultural Constantino Cavalaro que el mismo brinda la posibilidad de disfrutar de músicos y artistas locales con ritmos autóctonos e instrumentos de producción casera y otros de luthiers producciones de videos muestras y charlas que dicho evento busca enriquecer la cultura local y se desarrolla con entrada libre y gratuita por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Chajarí resuelve primero declarar el interés cultural y municipal el quinto espectáculo madurando sueños Chajarí 2017 a realizarse en el centro cultural municipal Constantino Cavalaro de nuestra ciudad los días 4 y 5 de noviembre de 2017 segundo invitar a toda la comunidad a participar del mismo tercero extender copia de la presente a los iniciadores cuarto el EBC al departamento ejecutivo a sus efectos quinto comunicar registrar publicar y archivar firman los concejales Ferreira Labarda y Brarda tiene la palabra la concejala Labarda gracias señor presidente mociono que se apruebe el despacho se pone a consideración he aprobado por unanimidad la resolución asunto número 16 despacho de la comisión de desarrollo cultural y turístico sobre solicitud de directivo de club velezar fiel de declaración de interés municipal de torneo de taekwondo denominado si al deporte si a la vida expediente 190 barro 2017 señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de resolución visto la nota elevada de este cuerpo por autoridades del club velezar mediante la cual se solicita la declaración de interés municipal del torneo de la academia internacional de taekwondo en trerriana denominado si al deporte si a la vida que se realizará el día 24 de septiembre del corriente año y considerando que el evento contará con la participación de delegaciones de Chaco Corrientes Formosa Misiones y Entre Ríos así como también con la presencia de distintos maestros e instructores de esta disciplina que el torneo apunta a concientizar a los jóvenes y padres respecto a la importancia de la práctica deportiva que fomenta la formación integral del individuo y la transmisión de valores sobre los que se basa esta arte marcial cortesía integridad perseverancia autocontrol espíritu indomable que el cuerpo estima necesaria la declaración de interés municipal del evento mencionado precedentemente por ello el honorable consejo del liberante de la municipalidad de la ciudad de Chajarí resuelve primero declarar de interés el torneo de la academia internacional de Taewondo entre Rihanna denominado si al deporte si a la vida que se realizará el día 24 de septiembre del corriente año en las instalaciones del club Bérez Arfield por los motivos expresados en los considerando de la presente segundo invitar a toda la comunidad a participar del mismo tercero extender copia de la presente a los iniciadores cuarto y quinto de forma firman los concejales Ferreira Lavarda y Braga tiene la palabra el concejal Lavarda gracias señor presidente solicito que se apruebe el despacho se pone a consideración he aprobado por unanimidad la resolución asunto número 17 despacho de la comisión de obra y servicios públicos sobre nota de Lorena Marfil elevando consideraciones respecto a construcción de edificios expediente 332 barra 2016 señores concejales habiendo sido analizado por esta comisión el expediente de referencia y en virtud de que el plano fue aprobado por el departamento de planeamiento según expediente número 11.641 con fecha de aprobación 20 del 3 de 2017 se sugiere al cuerpo girar el mismo al archivo atentamente firman los concejales Ferreira Dalpra y Picio tiene la palabra el concejal Picio señor presidente moción no se apruebe el despacho se pone a consideración es aprobado por unanimidad se gira al archivo asunto 18 despacho de la comisión de asuntos generales sobre solicitud de consejo vecinal de barrio Villa Alejandrina de reconocimiento de nueva comisión expediente 179 barra 2017 señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de resolución visto el expediente número 179 barra 2017 iniciado por el consejo vecinal de barrio Villa Alejandrina solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades y considerando que habiendo analizado la documentación del expediente de referencia corresponde dictar la resolución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Chajarí resuelve primero reconocer a las autoridades del consejo vecinal de barrio Villa Alejandrina surgidas en asamblea del 10 de agosto de 2017 cuya presidencia es ejercida por doña Graciela María Zanetti DNI número 14.588.845 y como secretaria doña Marta Graciela Laderaj DNI número 11.514.763 constituyendo domicilio en calle Repeto 2265 de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de referencia segundo elevar copia al departamento ejecutivo para que por el área que corresponda se notifique a los interesados con entrega de copia de la presente tercero de forma firman los concejales Deniz Sirtori y Picio señor presidente solicito aprobar el despacho de buena consideración he aprobado por unanimidad la resolución asunto número 19 despacho de la comisión de asuntos generales sobre solicitud del consejo vecinal de barrio Guarumba de reconocimiento de nueva comisión expediente 180 barra 2017 señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de resolución visto el expediente número 180 barra 2017 iniciado por el consejo vecinal de barrio Guarumba solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades y considerando que habiendo analizado la documentación del expediente de referencia corresponde dictar la resolución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Chacarí resuelve primero reconocer a las autoridades del consejo vecinal de barrio Guarumba surgidas en asamblea del 14 de agosto de 2017 cuya presidencia es ejercida por doña Carina de Sirtori DNI número 26 millones 593 mil 169 y como secretaria doña Estela Maris de la pasión DNI número 27 millones 446 mil 394 de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de referencia segundo elevar copia al departamento ejecutivo para que por el área que corresponda se notifique a los interesados con entrega de copia de la presente tercero de forma firman el despacho de los concejales Dennis Sirtori y Picio señor presidente solicito se apruebe el despacho se pone a consideración es aprobado por unanimidad la resolución asunto 20 despacho de la comisión de asuntos generales sobre solicitud del consejo vecinal de barrio Los Trifolios de reconocimiento de nueva comisión expediente 181 barra 2017 señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de resolución visto el expediente número 181 barra 2017 HCD iniciado por el consejo vecinal de barrio Los Trifolios solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades y considerando que habiendo analizado la documentación del expediente de referencia corresponde dictar la resolución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Chacay resuelve primero reconocer las autoridades del consejo vecinal de barrio Los Trifolios surgidas en asamblea del 21 de julio de 2017 cuya presidencia es ejercida por doña Carolina Bonasola DNI número 28 millones 502 mil 513 y como secretaria doña María Benítez DNI número 22 millones 246 mil 671 de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de referencia segundo elevar copia al departamento ejecutivo para que por el área que corresponda se notifique a los interesados con entrega de copia de la presente tercero de forma firman los concejales Denis Sirtori tiene la palabra la concejal Sirtori señor presidente solicito se aprobó el despacho se pone a consideración he aprobado por unanimidad la resolución asunto 21 despacho de la comisión de asuntos generales sobre solicitud del consejo vecinal de barrio San Clemente de reconocimiento de nueva comisión expediente 183 barra 2017 señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de resolución visto el expediente número 183 barra 2017 iniciado por el consejo vecinal de barrio San Clemente solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades y considerando que habiendo analizado la documentación del expediente de referencia corresponde dictar la resolución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Yajarí resuelve primero reconocer a las autoridades del consejo vecinal de barrio San Clemente surgidas en la asamblea del 14 de agosto de 2017 cuya presidencia es ejercida por don Víctor Anselmo Dal Molín DNI número 17.578.004 y como secretario don Marcelo Alejandro Picio DNI número 21.424.886 de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de referencia segundo elevar copia al departamento ejecutivo para que por el área que corresponda se notifique a los interesados con entrega de copia de la presente tercero de forma firma en el despacho los concejales Denis Picio y Sirtori tiene la palabra consejales Sirtori señor presidente solicito se apruebe el despacho se pone a consideración he aprobado por unanimidad la resolución de los proyectos asunto número 22 proyecto de ordenanza del bloque cambiemos declarando patrimonio histórico cultural al edificio Casa Salvarredi expediente 198 barra 2017 visto la necesidad de declarar al edificio de Casa Salvarredi como patrimonio histórico cultural de nuestra ciudad y considerando que el edificio Casa Salvarredi es uno de los más antiguos de nuestra ciudad que en el mismo funcionó el club atlético Vélez Arfield siendo un lugar de encuentro social muy recordado por nuestros vecinos que el 26 del 8 de 1974 pasó a pertenecer al superior gobierno de Entre Ríos y posteriormente el 5 del 3 de 2009 definitivamente fue donado a la municipalidad de Chajarí mediante escritura número 42 para corroborar los puestos juntamos informes de dominio del registro público al proyecto que es necesario preservar nuestra identidad local y darle la importancia histórica a este edificio para que generaciones futuras puedan seguir disfrutando del mismo que la ordenanza número 434 constituye un marco legal para la de definición identificación conservación investigación protección restauración promoción y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico cultural y arquitectónico de la ciudad de Chajarí cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad que este cuerpo considera que el edificio Casa Salvarredi reúne los méritos suficientes para ser declarada patrimonio histórico cultural municipal en el marco de las provisiones de la ordenanza número 434 434 HCD para lo cual es necesario sancionar el instrumento legal que lo autorice por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Chajarí sanciona la siguiente ordenanza artículo primero dispónese de declarar patrimonio histórico cultural al edificio Casa Salvarredi ubicado en la intersección de calles Bolívar y Sarmiento de nuestra ciudad artículo segundo establezcase que la declaración precedente se enmarcará en las previsiones de la ordenanza número 434 HCD artículo tercero de forma firman los concejales Hilton y Lavarda Picio y Grotán tiene la palabra la concejal Lavarda gracias señor presidente solicito que pase a comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa a la comisión de desarrollo cultural y turístico asunto número 23 proyecto de ordenanza del bloque Cambiemos disponiendo denominación de plazoleta paseo hermanas franciscanas de Gante expediente 205 barra 2017 visto la necesidad de contar con un espacio donde los docentes puedan encontrarse y repensar el quehacer diario de sus prácticas dentro de la ciudad de Chajarí y considerando que sería oportuno denominar a la plazoleta ubicada el 9 de julio entre el doctor Planas y Pío 12 como paseo hermanas franciscanas de Gante que esta congregación creó en nuestra ciudad una escuela primaria una escuela secundaria y el asilo de huérfanas que con la modificación de los planes de estudio de 1965 se incorporan materias que van a contribuir a la formación de las primeras maestras normales nacionales para crear con posterioridad en el año 1971 el profesorado de enseñanza primaria renovando su compromiso con la formación y la educación de nuestra comunidad que el profesorado llegaba para cubrir las necesidades de una comunidad educativa creciente y se unía a los cambios y al desarrollo de la región que a 46 años de su creación hoy continúa formando personas comprometidas con la realidad educativa e institucional de cada una de las escuelas de la comunidad impartiendo conocimiento pero sobre todo educando en valores que este lugar se constituye en un espacio de reivindicación de la tarea docente pero también de reflexión sobre el oficio de ser docentes entendiendo que se enseña aprendiendo pero que también se aprende enseñando que en este lugar se podrán desarrollar actividades relacionadas con la educación y podrá ser utilizada por la comunidad educativa de nuestra ciudad como así también por asociaciones no gubernamentales a tal efecto por ello el honorable consejo deliberante de la ciudad de Chajarí sanciona la siguiente ordenanza artículo primero disponer como denominación de la plazoleta ubicada en calle 9 de julio entre doctor planas y pío 12 de la ciudad el nombre de paseo hermanas franciscanas de gante conforme a los motivos expresados en los considerando de la presente artículo segundo de forma firman el proyecto los concejales picio Lavarda Sirtori y Girota tiene la palabra la concejal Sirtori señor presidente solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto se pone a consideración es aprobado por unanimidad tiene la palabra la concejal Sirtori señor presidente agradeciendo la deferencia de los concejales solicito la aprobación del proyecto ordenado se pone a consideración es aprobada por unanimidad la ordenanza otros asuntos ingresados fuera del orden del día artículo 46 inciso 6 del reglamento interno del HCD iniciado por la asociación de bomberos voluntarios de Chajarí elevan notas solicitando declaración de interés municipal del 40 aniversario de bomberos voluntarios de Chajarí expediente número 206 barra 2017 tenemos el agrado de dirigirnos a usted con motivo de poner en su conocimiento que nuestra institución está próxima a celebrar el día 10 de octubre el cuadragésimo aniversario por lo cual se llevarán a cabo en el marco de los festejos varias actividades culminando con una cena show el día 28 del mismo mes por ello le solicitamos tenga bien realizar las gestiones que crean necesarias para declarar dicho evento de interés municipal esta asociación se fundó el 10 de octubre del año 1977 por iniciativa de un grupo de vecinos con el objetivo de servir a la comunidad desde entonces nuestro cuartel se transformó en una institución prestigiosa con una gestión que se realizó de manera silenciosa hoy cuenta con amplias instalaciones y equipamiento de alta tecnología componiendo en nuestras filas 30 bomberos hombres y mujeres como así también dos integrantes de la escuela de cadetes todo este trabajo no sería posible sin la ayuda de nuestra comunidad y de nuestros dirigentes sin otro particular desde ya agradeciendo por atender nuestra solicitud quedando a la espera de una respuesta es que saludamos a usted con atenta consideración Héctor Gustavo Fochesato secretario Germano Julio Strauss presidente tiene la palabra el consejero gracias señor presidente solicito que pase a comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa a la comisión de desarrollo cultural y turístico iniciado por el consejo vecinal de barrio parque eleva nota solicitando reconocimiento de nueva comisión expediente número 207 barra 2017 por la presente nota y representación de los vecinos del barrio parque para informarle que el día 4 de septiembre de corriente se realizó una asamblea barrial allí se efectuó la elección de los nuevos integrantes de la nueva comisión vecinal la misma quedó integrada de la siguiente manera presidente Caprote Ineli Graciela secretaria Blanca Silvia González pro secretaria con Parín Odilia Esther tesorero tesorero confalonieri Rubén Omar pro tesorero Craco Raúl Claudio vocales titulares Fortuny Manuel Alberto Dalpras Jorge Daniel Maceto Margarita Espíndola Ramona Casco Román Ramírez Silvia Noemí vocales suplentes Valdezari Elba Gómez Carlos Acuña Marta sin otro particular saluda atentamente Caprote Nelly Graciela señor presidente solicito pasa comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa la comisión de asuntos generales iniciado por el consejo vecinal de barrios y trícola eleva nota solicitando reconocimiento de nueva comisión expediente número 208 barra 2017 por medio solicitamos aprobación del nuevo consejo vecinal de barrios y trícola de la ciudad de Chajarí ya que en reunión del día 18 de agosto de 2017 quedó conformada de la siguiente manera presidente Gómez Cristian DNI número 23.729.385 domiciliado en calle Las Orquídeas sin número del barrio y trícola adjunto fotocopia del acta con los nombres y números de documentos de los demás miembros del consejo vecinal firma Gómez Cristian señor presidente solicito pasa comisión se pone a consideración he aprobado por unanimidad pasa la comisión de asuntos generales despacho de la comisión de desarrollo cultural y turístico sobre asunto iniciado por el consejo vecinal de barrio parque solicitando imponer el nombre Alberto Clement a la plaza del barrio expediente número 192 barra 2017 HCD señores concejales en virtud de haber analizado el expediente de referencia se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza vista visto la nota presentada por el consejo vecinal de barrio parque mediante la cual se solicita que la plaza ubicada en el terreno comprendido entre las calles doctor planas pío 12 los olivos y cepeda lleve el nombre Alberto Clement y considerando que tal solicitud fue avalada por la firma de numerosos vecinos del barrio que Omar Alberto Clemen de ascendencia suiza casado con Nélida María de Corte con tres hijos Silvia, Cristina y Daniel llegaron a Chajarí en la década del 60 proveniente de Córdoba sus permanentes inquietudes sobre el desarrollo productivo los llevaron a traer las primeras vacas holandesas la primera ordeñadora mecánica a instalar el primer alambrado eléctrico y a crear la primera industria láctea en la zona con la recordada marca el trébol de activa participación ciudadana fue presidente de la cooperativa eléctrica en sus comienzos e integrante de la federación agraria destacándose siempre en él su espíritu cooperativista que los solicitantes argumentan tal denominación señalando que Alberto Clemen fue un caracterizado ser humano visionario muy buen vecino comprometido con las causas comunes de la ciudad y querido por sus semejantes quienes mantenemos intacto su recuerdo como un ser humano de infinita humildad y entrega al prójimo que este cuerpo comparte la opinión de los vecinos firmantes de la solicitud por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de la ciudad de Chajarí sanciona la presente ordenanza artículo primero desígnase con el nombre Alberto Clement a la plaza ubicada en el terreno comprendido entre las calles Doctor Planas Pío 12 Los Olivos y Cepedas por los motivos expuestos en los considerando de la presente artículo segundo comuníquese de la presente al consejo vecinal de Barrio Parque artículo tercero y cuarto de forma firman el despacho de los concejales Ferreira Brarda y Lavarda tiene la palabra el consejero Lavarda gracias señor presidente cuando recepcionamos la nota de los vecinos del Barrio Parque solicitando denominar esta nueva plaza con la cual ellos ahora cuentan con el nombre de Alberto Clemen hemos visto el papel relevante que cumplió don Clemen para los vecinos que habitan dicho barrio quienes lo destacan con muy buenas cualidades como ser humano no es muy grato no es muy grato designar a esta plaza con su nombre es por ello que solicito que se apruebe el despacho se pone a consideración es aprobada por unanimidad la ordenanza iniciado por el concejal Andrés Ferreira con el apoyo del bloque del frente para la victoria elevan proyectos de minuta de comunicación solicitando gestiones para continuidad y finalización de autovía ruta 18 expediente número 209 barra 2017 proyecto de minuta de comunicación atento a que días pasados en la presentación del informe de gobierno hecha en la honorable Cámara de Diputados de la Nación el señor Marcos Peña jefe de gabinete manifestó que la ruta nacional 18 que une las costas de los ríos Uruguay y Paraná además une la ruta nacional número 2 y la autovía 14 Gervasio Artías no merece transformarse en autovía porque transitan pocos vehículos que por ese motivo no estaba dentro del presupuesto nacional para el año venidero debe ignorar el jefe de gabinete el rol estratégico que tiene para el desarrollo regional y provincial además se olvida de las vidas que se ha cobrado la mencionada ruta y de la seguridad que se debe tener para transitar por la misma su muy mal estado sin el mantenimiento suficiente y el estado de abandono de las banquinas tornando peligrosa la circulación vehicular la ruta mencionada es utilizada por numerosos comprovincianos y que el crecimiento de los entrerrianos se logra trabajando mancomunadamente entre nación provincia y municipios por lo expuesto se vería con agrado que el departamento ejecutivo municipal se sirviera a gestionar ante las autoridades nacionales que se incluya en el presupuesto nacional 2018 la continuación y finalización de la autovía de la ruta número 18 que se extienda hacia las demás ciudades de la provincia de Entre Ríos para que se despidan sobre el mismo firma como autor el concejal Andrés Ferreira con el apoyo de los concejales de Alprat Denis Periquero Brarda y Acosta y la palabra el concejal Ferreira gracias señor presidente dado que esta obra está alrededor de un 70% solamente le queda el 30% para finalizar deseamos nosotros como entrerriano que se integra al presupuesto 2018 y que gire al ejecutivo dicha comunicación moción a que pase a comisión se pone a consideración es aprobado por unanimidad pasa a la comisión de asuntos generales sin más temas fuera del orden del día damos por cerrada la sesión invito al arriado de la bandera nacional del recinto a la concejal Daniela Rita Marina Lavarda